Como lo prometido es deuda, vamos a comenzar este segmento con la grandiosísima voz de Juan Félix, ganador del tercer concurso de talento artístico Latinos Creciendo. Tengo más de ti, pienso que te veo y te tengo frente a mí, y empiezo a verte reír. Sabes que me muero, sabes que esto es cierto, mi vida es simplemente para ti. Y tengo tanto miedo, te busco y no te encuentro, las horas viajan miles, años luz, te veo y te detengo. Para no dejarte ir.